¡Entré, flaca, entré! ¿Cómo que a dónde? ¡A la licitación! ¡Sí, de aquí me voy para arriba! Tenemos que celebrar, mi amorcito, ¿ah? Te espero en una hora en la casa. ¡Uh! ¡Eso! Uno, dos, dos y... Hola. ¿Qué haces acá? ¿Estás bien? Hola, papá. ¿Por qué no estás en el aeropuerto con tu mamá? No voy a ir. Claro que vas a ir, si ya nos hemos despedido y todo. Me quiero quedar contigo. ¿Dónde está tu mamá? No sé, vine sola. ¿Viniste sola? ¿Estás tú loca? Tu mamá debe estar desesperada. Mi mamá siempre está desesperada. ¿Margarita? ¿Margarita? ¿Se puede saber qué está pasando? Mi amor, ¿puedes hablar, por favor? Marga, tu mamá debe estar muy preocupada. Ahí está, voy a hablar con ella. Claudia. Perdón por interrumpir lo que sea que estés haciendo, pero otra vez no me puedo estacionar. En primer lugar, no estoy haciendo nada de lo que tú puedas pensar que estoy haciendo. Esta es mi ropa de casa, así me siento más cómodo. Mira, de verdad, de verdad no me interesa. Solo quiero decirte que otra vez te estacionaste pésimo, razón por la cual yo no me puedo estacionar. Y yo debo decirte con todo respeto que deberías tomar clases de manejo. ¿Perdón? Tranquila, tranquila, es solo un consejo. ¿Tienes algo? Sí, tengo rabia y no me interesan tus consejos. Solo quiero que en este momento bajes con tu ropa de casa y te estaciones bien. Lo voy a hacer, pero amarra tu ira, ¿sí? Respira. ¡Rata! Amor. Ay, Estalía, perdón, la señorita ya se estaba retirando. ¿Su nombre, perdón? Claudia. Claudia, Claudia. La señorita Claudia ha subido porque tenía un percance, necesita que estacione bien el auto, pero ella se estaba yendo, no te preocupes. ¡Margarita! ¿Dónde está esa chiquita de miércoles? Está adentro. He estado tratando de comunicarme contigo, pero justo llegaron estas dos señoritas. Estás en la puerta, está así en la puerta. Estoy pensando en toda parte y ella en ningún lado. ¡Silencio! ¡Las tres! Así no vamos a llegar a ningún lugar. Bueno, yo, yo me tengo que ir. Te ruego que, por favor, soluciones lo que te pedí. No se preocupe, yo inmediatamente lo hago. Adelante. Perdón, perdón. Permiso. Pasa, por favor. Por favor. ¿Podrías pedirle, por favor, a... Claudia. Perdón, Talía, Talía. O sea, Talía, Talía, que nos deje solo hace un momento, por favor. Los problemas de Rafito son mis problemas también. ¿Ok? No tengo tiempo para esto. Eh, mi amorcito, ¿puedes ir al cuarto un ratito? Tengo que hablar con ella y solucionar un problema. Y ya voy. ¿Sí? Gracias. ¿Qué pasa con la niña? No sé, es tu novia, tú sabrás. Estoy hablando de Margarita. Nada, es una berrinchuda. Sí, pero ¿por qué es el berrinche? No sé, ¿puedes hablar con ella, por favor? ¿Yo? Si el problema es contigo. ¡Eres el padre! ¡Haz algo! Hijita, tienes que ir con tu mamá. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te asusta el viaje? Margarita, tu mamá te está esperando. Tienes que ir con ella, por favor. Te vas a subir un avión y vas a volar por los aires. No quiero ir. Pero te vas a subir un avión y los aires... ¡No quiero ir! ¿No quiere ir? Eso ya lo sabía, gracias. ¿Se han estado peleando? No. Lo normal, de vez en cuando. ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Tu hija puede ser bien difícil a veces. No, conmigo nunca se pelea. Claro, porque nunca te ve. Porque estoy trabajando todo el día y no tengo tiempo para verla. Pero para ver a Jana Montana, sí. Me tengo que ir, voy a perder al avión. ¡Margarita, nos vamos ya! ¡Ven acá! Tranquila, tranquila. Vas a ver que la vas a pasar súper bien. Vas a conocer un nuevo país. Vas a conocer amigos nuevos. Vas a pasear. ¿No te entusiasma eso? No quiero ir. Margarita, este trabajo es muy importante para tu mamá. La han esperado hasta que tú salgas de vacaciones. No la van a esperar más. Marga, tú sabías esto desde hace mucho tiempo ya. Sé que es difícil para ti, pero... Tranquilo. Te estoy dejando todas sus cosas porque no me van a permitir llevar tantas maletas a mí sola. No porque pretenda dejarte a mi hija aquí para siempre. Sandra, por favor, no me hagas esto. Tengo que presentar una propuesta para una campaña grande en estos días. Me costó mucho conseguir esa licitación y ahora tengo que ganarla. Rafa, todos tenemos un montón de trabajo y además hacemos otras cosas. No, es que esta es realmente grande, importante. Sandra, yo ya tengo 35 años y no estoy para... 43. Sandra, yo ya tengo 39 años y no estoy para... 43. Ok, perdón. Sandra, yo ya tengo 40 años y no estoy para hacer estos trabajos insignificantes. Necesito hacer algo realmente importante. Necesito que llegue mi momento. Sí, tu momento ha llegado el momento de cuidar a tu hija. Sandra, por favor, no puedo hacerme cargo de ella ahora. No, nunca has podido, Rafa. Permiso. Bueno, no voy a obligarte a que vengas conmigo si no quieres. ¿Quieres quedarte? Está bien. Yo me voy ahora y tú te quedas con tu papá. Cuando usted pase, me llamas y yo vengo por ti. ¿Ok? Que sea pronto, hijita. Te quiero mucho, Rita. Cuida mucho a mi hija, por favor. Tiene que comer verduras. Le gustan la lechuga y el apio. El tomate, no. Echa el aceite de oliva a la ensalada, pero solo para la ensalada, no para freír. Le gusta el cereal con leche. Tiene que comer huevo, es importante. Huevo revuelto, que no quede seco. Que no coma frituras muy de vez en cuando. Pescado por lo menos una vez a la semana. Le gusta el ceviche y el sushi. Da en la rosa integral, que es mejor que el blanco. Y que coma fruta en la mañana. Le gusta el plátano con bien. Tranquila, Sandra. Tampoco hay que exagerar. Comida es comida, ¿no? Haz lo que te digo. Oye, ¿y la nana? Ya no hay nana. ¿Y quién me va a ayudar? ¿Rafi? Demi Lovato. ¡Papá! ¿Qué pasa? Tengo hambre. No hay nada. Te voy a pedir una hamburguesa. Mi mamá no me deja comer eso. ¿Hamburguesa, entonces? Hay que hacer tu cama. Ya está. Pago exacto. Sí. Gracias. Se supone que los dos estamos a dieta. No solo yo. Se supone, pero me ha dado hambre, Talía. Pero mañana no te va a entrar el terno. ¿Mañana? En el matrimonio de Kari. No, 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 no voy a poder ir. Me dijiste que me ibas a acompañar. Sí, pero es que tengo mucho trabajo. Trabaja todo el domingo. No, el domingo no puedo. Pero es que yo quiero que estés ahí cuando agarre el buquete. ¿El buquete? Sí. ¿Para qué quieres el buquete? ¿Acaso te vas a casar? No. Pero a mí nadie me gana nada. Ah. Además, me compré un vestido chiquitito. Un caje súper sexy. Con un escote de sacate va a encantar. Ya, entonces trabajo todo el domingo. Vamos. Allá voy. Papá, ¿y qué digo la hamburguesa? No puedo ir. ¿Por qué? Porque no tengo con quién dejar a Margarita. ¿Y no hay nadie que te pueda ayudar? No. ¿Y tu mamá? Mi mamá. De ninguna manera, olvídalo. Bueno, no importa. Te digo a Cristian que me compre. ¿Cristian? ¿Estás loca? Voy a llamar a mi mamá. Ya. Papá, la hamburguesa... Ya la pedí, hijita. Espera, tranquila. ¿Cuántos minutos falta para que llegue? Me dijeron media hora. Ya va a llegar. ¿Y cuántos minutos se han pasado? Dos minutos. Deben faltar veintiocho más o menos. Espera. Perdóname. Papá, ¿te hiciste hamburguesa con queso o sin queso? No sé, venía con pan. No me acuerdo si traía queso. ¡Papá! ¡Emejita! ¿Qué tal? ¿Puedo ver tele con ustedes? Eh... Claro. Por eso hace graciosito. Seguro y lo tocó a todos atrás. Quisieron seguirlo, pero se les acabó el camino. Tuvieron que bajarse de las motos para vacilar. Y ya estaban bien vacíos de seguir. Perdóname. Y ya está. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Y abro tu cofre de Pandora Con tesoros que nunca conocí Y entre todas las cosas que guardabas Encuentro nuestra foto en el jardín Y eres tú, mi tesoro Mi princesa, mi corazón Y en tu cofre de Pandora Donde guardas tus tesoros Guarda en él también mi corazón Guarda en él también mi corazón Mamá Hola, hijo ¿Y esas elegancias? ¿Dónde estás? Margarita, ven a saludar a tu abuela ¡Abuela! ¡Linda! ¿Cómo está la niña más preciosa? Ay, hace tanto tiempo que no te veía Me estaba olvidando de tu carita Talía Hola y chao Ya venimos, gracias Pórtate bien Sí, papá Le digo a tu abuela Hola Hola ¿Qué tal? Bien ¿También estás regresando de un matrimonio? No Lo decía por tu vestido Que está muy bonito ¿Cómo está tu novia? Ay, más o menos ¿Por qué? Bueno, porque hay otras mucho mejores, ¿no? Perdóname Es solo un chiste Una broma No, no, tranquila Tranquila En estos casos Solo hay que esperar Vienen y te sacan Se activa A veces se activa inmediatamente Sí, sí Hay aire más que suficiente Estás en un lugar seguro Es el lugar más seguro del edificio En realidad Porque dicen que, ¿no? La boca del ascensor es súper fuerte Tranquila, tranquila Si quieres Bueno Tocamos la alarma Ya Ya ¿Qué nos responden ahí? Un poco de calor aquí Gracias Voy a llamar Al 911, ¿no? O no, los bomberos Los bomberos Estos chicos siempre están dispuestos a ayudar No hay señal No hay señal Por acá, por el filito Por el filito No hay señal Esto no va a funcionar ¿Qué hacemos? Claudia, ¿qué hacemos? Claudia ¿Julito salió hoy? ¿El portero? No sé ¿Julito? ¿Julito? Hola Ayuda Ayuda Hola Vecinos ¿Alguien? No puedo No puedo ¿Para eso? ¿Qué hiciste? Ah, este, ¿no? Yo lo botón Sí, sabía Ay, ay, ay Ya, pues la próxima ya sé Sí Todos los hombres son unos mentirosos No se puede confiar en ellos ¿Tu abuelo, por ejemplo? ¡Hijo! ¿Qué hacen despiertas? Son las tres de la mañana Estábamos conversando De mujer a mujer Sí o no, abuela Eso Salud ¿Qué están tomando? Mil chiquis de vainilla A ver ¿Y tú? El mío también es de vainilla Pero con sorpresa ¿Y Talía? Talía se quedó en su casa ¿No vive aquí la niña? No, se queda a dormir a veces Y no es ninguna niña Eso podríamos discutirlo Ya, las dos se ponen pijama Y se acuestan inmediatamente ¿Con quién? Mamá, tú te vas al cuarto de visitas Y tú, Margarita, a mi cuarto ¿A dónde nos vas a llevar mañana De paseo familiar? Sí, ¿a dónde? A ninguna parte Yo mañana tengo que trabajar ¿Qué pues? Es mi última palabra ¡Apuedo! ¡Apuedo! Talía, no voy a poder ir Es que no tengo con quién dejar a Margarita Lo siento Yo sé que te dije que íbamos a ir Pero es que no puedo Talía, tengo que cortarte, por favor Ya, vamos otro día Sí, 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 mi amor Por favor Aquí están los huevitos A ver Eso Aló, Karen Sí, ¿se puede saber Por qué no están los dibujos Que tenían que estar en mi correo? Sí, yo sé No fui ayer Porque he tenido un día difícil No tenía con quién dejar a... ¿Por qué no estás comiendo? Es que no me gustan así Están muy secos Mi mamá me los hace diferentes ¿Karen? ¡Karen! Sí, voy en media hora Ya anda avanzando tú, por favor Gracias Hijita Busca algo que comer en la cocina O cómetelos así como están Pero yo no puedo prepararte otro desayuno Tengo que salir Tengo que cambiarme ¿Ok? Va a venir a quedarse contigo Charlie Un amigo Es bien buena gente Margarita Soy Charlie Es un gusto conocerte Soy el mejor amigo de tu papá Somos como hermanos Casi como novios Es un decir Bueno ¿Qué hacemos? Podemos jugar Playstation Comer hamburguesas Bueno, lo que quieras Claro, yo tengo que trabajar Pero no podemos dar un tiempo ¿Te gustan los dibujos animados? ¿Sí? A mí me encantan los dibujos animados Sobre todo cuando el personaje principal es un... No, 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 Margarita No me despiertes ¿Qué le pasa? Nada, nada malo Solamente se queda dormido así Así, así, de pronto Pero no te preocupes Empieza a hablar, hablar, hablar Y de pronto ¿Está enfermo? No Es una condición O sea, lo hace para... Para tener más energía Para recargar energía Ah Solamente ten mucho cuidado Y nunca lo despiertes ¿Por qué? Porque es muy peligroso Pero no te preocupes Ahora mismo se despierta Es cuestión de tiempo Cuenta hasta cinco Y se va a despertar Dale, cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Un animal ¿Ves? Ahí está La plata para el almuerzo está en la cocina ¿Sí? Sí Gracias Chao ¿Qué pasó? Te quedaste dormido parado Perdón, perdón Lo siento Te asusté Por supuesto que te asusté Mi papá dice que te quedas dormido Para recuperar tus energías Claro Claro que es por eso ¿Ah? ¿Me volví a dormir? No No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No Eres muy gracioso Dame esos cinco Toma tu vuelta ¿Qué hacemos? No sé ¿Tienes hambre? Sí ¿No vamos a comprar comida? Primero voy a hacer un trámite ¿Qué es eso? No, no es nada Gracias por su preferencia Bueno, vengo ¿Quieres un pedido por internet? Los pedidos por internet Se hacen desde la casa Mi mamá siempre lo hace Oye, ¿nos vamos a comprar comida? No Me olvidé la lista ¿Y el papel? ¿Qué, qué? Papel No, no, no Papel higiénico Eso es lo que tenía que comprar Hace tiempo que no compró Y... No, puedo esperar un día más Higiénico Charlie, podemos ir a comer Me muero de hambre Charlie, ven, mira Margarita Hola ¿Y eso? ¿Y eso? Es un perro, una mascota Un ser vivo Estaba triste, solo y abandonado Y tu hija lo salvó Yo sé que es un perro, una mascota Un ser vivo Daniela, lo llevamos al veterinario Le quitaron su fuga, lo lavaron Y pum, le pusieron su vacuna Se llama Pinocho En tu honor ¿Y qué piensan hacer con el perro? Le puso Pinocho en tu honor ¿Y qué piensan hacer con Pinocho? ¡Le puso Pinocho en tu honor! ¿Y qué es lo que van a hacer con Pinocho en mi honor? Se va a quedar aquí No No No, no, no y no De ninguna manera va a haber un perro en esta casa Papá, por favor Por favor, Rafa Margarita, ¿tú crees que puedes traer un perro de un momento a otro aquí a la casa? Tener un perro es toda una responsabilidad, hijita Yo no tengo tiempo Yo lo voy a cuidar Ella lo va a cuidar Por favor, papá No lo podemos abandonar Necesito una familia Y yo necesito calma y tranquilidad Calma y tranquilidad Sí Así que en este momento se lo llevan los dos donde lo encontraron Papá, por favor, te lo ruego No, mamá Es muy bueno, mira Es muy bonito Ay, ya está bien que se quede ¿Estás feliz? Sí Mi amor Cuando te vayas con tu mamá, te lo llevas ¿Sí? Le voy a dar agua Fría Uy, se pudrió atado ¿Cómo que se pudrió todo? Hola, mi amorcito lindo, precioso ¿Cómo estás? Bien, mi amorcito Hola ¿Qué es todo eso? Te traje algo súper, súper rico Para que te llenes de energía Y además para que te vea muy linda en tu presentación Y tengas el trabajo Y nos podamos ir de viaje solos al Caribe ¿Y qué sería? Te voy a preparar mi especialidad Espagueti al pesto Pero no te hubieras molestado, mi amor No era necesario Mi amor, te voy a encantar Además a mí me encanta cocinarte A mí también me encanta el tenis Pero eso no quiere decir que lo haga bien ¿Cómo? Eh, tranquila, tranquila Quieta, quieta Ya hagas caso ¿Listo? Es Margarita, aleja a Rafa ¡Qué lindo perrito! Mi amorcito No sabía que eras alérgica a los perritos Hay un montón de cosas que no sé de mí Soy una mujer llena de sorpresas ¿Hay más? Está de buen humor Tienes que darle más seguido a los antihistamínicos Oye, Charly ¿Por qué te cae tan mal? ¿Qué? ¿Por qué te cae tan mal? ¿Y cómo? Es porque te cae... ¡Hala bien! ¿Me has escuchado? Porque a ti no te cae mal ¿Por qué? Porque es una chica brillante, inteligente Esto eres guapísimo Mentira, mentira Tú no eres guapo Y ella jamás, en toda su existencia Va a ser un poquito inteligente Hay más mujeres en el mundo, Rafa ¿Y? Sí Tu vecina, por ejemplo Es guapísima ya en paso a la adolescencia, ¿no? ¿Ya te vas? Sí, ya me voy Perdón Es que eso de no querer ver Contagia A ver, probando, probando A ver, Pinocho Pinocho A ver, probando, probando A ver, Pinocho ¿Margarita? 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 Ven acá ahora mismo Y no se te ocurra traer al Yepeto ese Hijita ¿Quién te dijo que podías agarrar mi computadora? ¿Quién te dijo que podías gravatear todos mis dibujos? Perdón, papá Perdón, mi papá Pero ahora papá es el que se tiene que amanecer toda la noche trabajando Para arreglar este desastre Le dije a tu mamá que no podías quedarte Lo siento, papá ¿Me puedes perdonar? Está bien, hijita Anda nomás, anda ¿Te puedo decir solamente una cosita? No se llama Yepeto Se llama Pinocho ¿Llegó tu abuela? No, papá Aló, mamá ¿Ya vienes? ¿Como que a dónde? ¿A mi casa? Sí, sí te dije Habíamos quedado que venías a cuidar a Margarita Porque tengo una reunión de trabajo importante Ya, está bien Yo te la llevo A tu casa ¿Al casino? ¿Estás loca? ¿Cómo te la voy a llevar al casino Para que se quede ahí todo el día? No Mamá, ¿sabes qué? Olvídalo Ya sé que no puedo confiar en ti Gracias ¿Pero qué hacemos? Nada Que vaya con nosotros No ¿Por qué no? Se va a portar bien No, no se va a portar bien ¿Le has contado a Charlie lo que hiciste? ¡Claudia! ¡Claudia! Yo no fui la que chocó tu carro ¿Qué? No, no fue mi culpa Me dejó muy poco espacio por Rafa Bueno, bueno, no te preocupes No te preocupes Te voy a perdonar Pero necesito pedirte algo a cambio Ya, lo que quieres Necesito que te quedes con mi hija ¿Qué? Esta mañana No, no puedo Sí, por un rato No puedo, tengo que trabajar Yo también tengo que trabajar Tengo una reunión importantísima Yo también tengo la presentación No puedo Pero tú trabajas en tu casa ¿Te puedes quedar con ella? Sí, exacto Trabajo en mi casa ¿Por qué la gente piensa que cuando trabajas en tu casa no trabajas? Sí, pero ya me has chocado el carro varias veces Y creo que deberías hacerte una al menos Ya, ya sé Ya, está bien Fue por tu culpa Pero ya Gracias, gracias Te la mando Sí Bien Ay, mira qué rico Ay, mira qué rico Ay ¿Segura que no quieres comer nada? No Bueno ¿Quieres mi iPad? Ya ¿Ya? Ven, siéntate Ahí está, todo tuyo ¿Qué combinación de colores te gusta más? Mira ¿Esta de aquí? Ajá O esta de acá Este con este Sí Tienes razón A mí también me gusta más Gracias ¿Qué haces? Estoy diseñando una oficina Ah, mira ¿Te gusta? Sí Era de mi abuelo La cámara, ¿no? Antes de ser una lámpara Era una cámara Y era de mi abuelo La compró en París Cuando estudiaba allá Y allá también conoció a mi abuela La conoció en un café Y se enamoraron Y a él le encantaba Tomarle muchas fotos Y yo cuando era chiquita Le pedía a mi mamá Que me contara la historia Una y otra vez Y un día Mi mamá decidió Regalarme la cámara Y yo la transformé En una lámpara Entonces cada vez Que prendo la lámpara Me imagino A mi abuelo Tomándole una foto A mi abuela Y a los dos Caminando Enamorados Por París Por la Torre Eiffel Notre Dame Y los puentes Que crucen el río Sena Algún día voy a conocer París Yo también Es mi sueño ¿De verdad? Sí, claro Ya me imagino París en las noches La Torre Eiffel Y las lucecitas Sí, sí Y el olor a pan en las mañanas El croissant Los baguettes Uy, sí Y los postres Sí Sí Uy, qué rico Tengo que trabajar Pero tú puedes seguir Con el iPad O, no sé Pintar, leer Lo que quieres Estás en tu casa Como siempre Sí, como siempre De eso estoy harto De lo de siempre Hola Hola Margarita está en mi cuarto Viendo una película Margarita Nos vamos Un ratito, papá No te preocupes Déjala que termine No, no Ya no quiero molestarte más De lo que te ha molestado No, no molestas ¿No quieres pasar a tomar algo Mientras lo esperas? Bueno Pasa Gracias Ay, qué lindas estas No sabía que tenías Me encantan Sí Son esas que se abren Y van quedando Cada vez más chiquitas Mi tía tenía una Cuando era chiquito Y me encantaba Jugar con estas Es un poco dura, ¿no? Es un poquito Pues está bien dura, ¿no? ¿Cómo que? ¿La has pegado? No Esto no se abre Se abre, ¿verdad? ¿Cómo? Ay, Claudia, lo siento Ay, se cayó Se rompió todo Creo que se rompió Esto Yo puedo arreglarlo No te preocupes No tiene arreglo No, no, sí No te pongas así Yo lo puedo arreglar Es muy fácil No, déjalo Yo lo puedo arreglar Déjalo, de verdad Te prometo que lo puedo arreglar ¡Déjalo! Lo siento mucho, Claudia Eh, bueno Ya terminé, papá Vámonos Eh La pasé muy linda contigo hoy Y puedes venir cuando Cuando tú quieras ¿Ya? Chutino, chutino Gracias, Claudia Perdóname Lo siento mucho Fue sin querer, ¿no? Que tus muñecas son muy lindas Ya, sí Perdóname, perdóname ¡Yo! Gracias Oye, pa Charly me contó Que pronto va a ser Su cumpleaños Y bueno Estaba pensando En hacerle una fiesta sorpresa Si tú quieres Oye, Marga Eso de la fiesta sorpresa Es una muy buena idea Porque nos puede servir también Como fiesta de despedida para ti Ahora que ya te vas ¿Dónde tu mamá? Hijita Ya hemos hablado de esto Hemos estado varios días juntos Pero ahora tú tienes que irte con tu mamá Además, pronto empiezan tus clases Parece que no me quisieras Todo el tiempo me votas ¿Cómo te voy a querer votar? Yo a ti Yo a ti te... Yo a ti te... Entonces, ¿por qué no me puedo quedar contigo? Porque tienes que estar con tu mamá Y yo necesito estar aquí, tranquilo No puedo trabajar así Hoy día me fue muy mal en el trabajo Necesito concentrarme Papá, por favor Margarita, ya hablé con tu mamá Te va a comprar un pasaje Y te vas en dos días No quiero ir ¿Por qué no? Porque quiero que me conozcas Así que igual la vas a mandar con su mamá Sí, claro A pesar de todo lo que te acabas de decir Sí, Charlie, sí ¿Qué? No, nada, nada Si a mí alguien me dijera algo así Me derrito Charlie, ¿tú qué sabes? Los niños hablan, hablan cosas A veces ni siquiera saben lo que dicen ¿Qué? Hoy, escúchame Hoy tuve la oportunidad de mi vida Y la perdí ¿Y por qué la perdí? Porque me tuve que amanecer Toda la noche trabajando Para volver a hacer el trabajo que ya había hecho Que mi hijita malogró No creo que Margarita tenga nada que ver con eso ¿Cómo que no? Lo que entregaste era tan malo Como lo que tenías antes ¿Qué? Te aceptaron la licitación Porque pensaban que ibas a hacer algo distinto Porque eso es lo que tú eres Algo distinto Y por supuesto que lo puedes hacer Por supuesto que lo podías hacer Pero en lugar de eso Te traicionaste Hiciste lo que todo el mundo hace Porque crees que así vas a formar parte de algo ¿Sabes qué, Charlie? Duérmete Tienes miedo de ser tú mismo Yo soy yo mismo Tienes miedo de ser papá ¿Tú qué sabes de ser papá? Nada 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 Pero si sé lo que es ser un hijo Con el corazón roto No le rompas el corazón a tu chivola Amén. ¿Qué pasó con mi ropa y las maletas? Ah, hijita. Tu ropa la ordené y tus maletas las guardé para que tu cuarto se vea bonito. ¿Por qué? Porque te vas a quedar más tiempo conmigo. ¿En serio? Ay, papá, te juro que no te voy a molestar ni te voy a malograr tu trabajo. No, hijita, tú no me molestas ni me malograste mi trabajo. Yo fui el único que malogró mi trabajo. Discúlpame más bien por reaccionar de esa manera. Ya, pero que no vuelva a pasar. Más bien, vamos a preparar todo para la fiesta sorpresa de Charlie. Ya. Y de paso celebramos que te vas a quedar más tiempo conmigo. Ya. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Jepeto! ¡Mira yo! ¡Pinocho! ¿Has escuchado la noticia? ¿Has escuchado? ¿Ah? ¿Ah? ¿Papá? No, 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 se la abre nomás. No. ¡Abuela! ¿Cómo está la niña más linda del mundo? ¿Estás más tranquilo? Sí, mamá, gracias. ¿Y el trago? No hay trago aquí. Esta es una fiesta que Margarita ha organizado. Ella misma ha decorado todo. Ay, qué lindo está todo. Ay, qué lindo está todo. Te felicito, mi amor. Y gracias, abuela. Ella debería decorar tu departamento. Tiene mejor gusto que tú. Gracias, mamá, muy amada. ¡Uh, uh! Ya. ¡Hola! ¡Hola, Rebeca! ¡Qué gusto verte! Jesús es mío. Gusto, vieje gusto. ¡Hola, Margarita! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Margarita! ¡Qué linda ha puesto su globito, su serpentina! ¡Tototototolito! ¡Ay, qué pena que ya te vas! La fiesta también es para celebrar que me voy a quedar más tiempo. ¡Ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Y esta? ¿Qué hace acá? ¿No la odias? No. No, no sé, no sé. Parece que el otro día se conocieron y le cayó bien a Margarita e insistió bastante en invitarla. La verdad es que no sé qué hace ella aquí. ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Tracosal! Tu hija, ¿hasta cuándo se va a quedar exactamente? Un par de semanas más. ¡Ah, no! Tú sabías que yo iba a venir con esta banda, ¿no? No, tú sabías. Chicos, voy a abrir la puerta y ustedes tienen que gritar. ¡Sorpresa! ¿Ok? Ya. Escóndense. Ya, 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 ya. Clodio, ven. Ven. ¡Sorpresa! Gracias. ¿Tú no eres Charlie? No, no soy Charlie, disculpa. Perdone las molestias. Uy, ese hombre sí que es guapo. Te llevo una cabeza. Guapísimo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy buscando a Claudia, la chica que vive aquí al lado. Claro, la vecina. No, no, no para mucho, por acá sale bastante. No, no, no para mucho. Como no la encontraba en su casa, pensé dejarte un mensaje. Claro, ¿cómo no? Dime. Podría decirle que llevo tiempo buscándola y no la encuentro. Y realmente necesito hablar con ella. Bueno, si la veo, le digo. Dime, ¿tú eres su hermano, su jefe, su primo lejano? ¿De parte de quién? Soy Eduardo, su novio. Oh, ya, bueno, un gusto. Igual. Muy bien. Ok, suerte. Bueno, gracias. Pásalo bien. Chao. Chao. Suerte. Chao. Gracias. Rafa, espérame, espérame, espérame. Perdón, no pensé que... Bajaste. ¿Por qué no me estás? ¿Por qué estás mirando la gente guapísima? Qué grababa para mi alma, aunque sí. Qué egoísta eres, hijo. Vamos, vamos, vamos. Me ha gustado que me hagas un rato conmigo. Lo siento por eso. Hoy me quería hablar con ella. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Sorpresa! 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 Está muy bien despierta, mira que ya amaneció, ya no pajarito canta la luna, ya. ¡Feliz cumple! ¿Qué tal, cómo estás? A ver, nace. Y, hola. ¡Feliz año! Diego, no quiero quitarte mucho tiempo, solo necesito pedirte que me des una oportunidad más. Rafa, ya casi hemos cerrado con otra agencia, no creo que valga la pena. Casi, casi, pero todavía no. No, aún no. Ya pues, tú sabes lo importante que esto es para mí. Porque después de la vida hay algo más, después de la vida tienes que esperar A que tú vuelvas y tengas otra oportunidad, otra oportunidad. Porque después de la vida hay algo más, otra oportunidad. Estaban impactados. Claro que sí, estaban impactados. Ahora vamos a celebrar. Vamos a comer algo rico. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué quieren comer? Pizza vegetariana. ¿Qué? Es bien rico. Y mi mamá siempre me lleva. Pizza vegetariana será por tu mamá. Papá, deja ahí. Me encanta esa canción. Ayer te vi, te vi de azul, pintaba esa esquina del cielo. Ayer te vi... Qué lindo cantas. ¿Sacaste la voz a tu papá? Sí. Él también canta. Escribe canciones. Yo siempre le he dicho que grabe un disco, pero no quiere. ¿De verdad? Por favor, enséñame. Sí, sí, sí. Te voy a enseñar en algún momento. Papá, para. ¿Qué pasa? Ahí está Claudia. Hay quien sufre que venga con nosotros. ¡Claudia! 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 Hola. 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 ¿Quieres ir a comer pizza vegetariana? Eh... Este, no sé. ¡Vamos! Marga, no insistas. Tal vez Claudia tiene algo que hacer. ¿Tienes algo que hacer? Ya pues, vamos, Claudia. Nos encantaría que nos acompañes. Sí, vamos. Pero si no quieres, tampoco te vamos a rogar. No. Por favor, vamos. Sí. No podemos estacionarnos acá. Es una prohibida. Súbete una vez. Bueno, la verdad, yo también salgo de una reunión de trabajo que me fue muy bien. ¿Qué? No tenía con quién celebrar, así que... Ya pues, vamos. Porque quizás mi corazón por siempre estará en tu... Canta esta canción. Sí, también. Ayer te vi, eras tan real, no un sueño como te pensaba. Ayer te vi, vengo a confesar, que mi corazón ya te amaba. Qué linda es tu hija. Gracias. Ella piensa que tú también eres linda. Otra. ¿Y por qué no estás en tu auto? Está en el taller. ¿Por mi culpa? No. Imagínate que no todo es tu culpa. Oh, qué bueno. Oye, ¿cómo así es que no tienes nadie con quien celebrar? Conozco tanta gente, pero miles de personas que no sabía que me celebrar. Imagínate. ¿Y tu novio? No. No es mi novio, es mi ex. Qué bueno. Digo, qué bueno que te encontramos entonces, ¿no? Porque si no, más te ibas a estar solita. Sí, es verdad. Claudia, ¿te vas a amistar con tu ex? Margarita, esas cosas no se preguntan, son privadas. ¿Te vas a amistar con tu ex? No, no creo. Perdón. Hola, Thalía, ¿cómo estás? ¿Qué, habíamos quedado? Perdóname, se me olvidó por completo. Es que ya salí a almorzar con Margarita. Sí, los dos solos. Ajá. No, no, ya no vale la pena que vengas. Si ya en cualquier momento nos estamos yendo a la casa y... Mejor hablamos mañana, para ver qué hacemos. Ok. Chao. Camino a tenerte toda la vida. Camino a tenerte... Mi vida. Te voy a poner o este celeste o este verde. ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? Ay, perdón, es que... ¿Qué pasó? Se me cayeron las llaves de la casa y no sé si están ahí abajo, ¿no las viste? ¿Tú tienes mis llaves? No, papá. ¿Tú tienes mis llaves? No, las debe tener el portero, voy a ver, ¿ya? ¿Seguro están ahí? ¡Ey, mi amorcito! Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a dormir contigo. No puedo. Tengo mucho trabajo y he quedado en ver una película con Margarita. Perfecto, dame la película los tres. No puedo. Tengo que ver la película solo con ella, es un plan padre-hija, ¿me entiendes? No. ¿Cómo que no entiendes? Rafa, ya me tienes harta. Desde que esa niña llegó ya no tienes tiempo para mí. ¿Esa niña? Antes ni siquiera te importaba tu hija. ¿Desde cuándo decidiste ser tan buen papá? A mí siempre me ha importado mi hija, Talía. Tengo muchas cosas que hacer ahora, por favor, ¿entiende? Ok. ¡Ey! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Aquí está! ¡La encontró! ¡Gracias! ¡Yes! ¡Ah! ¿Qué pasa, hijita? ¿Por qué tanto grito? ¡No me mires! ¿Qué? ¡Ándate! ¡No me mires! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás con la regla? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Claudia! 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 Hijita, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. A ver, ¿qué es lo que hace tu mamá cuando te viene la regla? Te ha venido la regla antes, ¿no? ¿Es tu primera vez? Sí. ¡Ay, mi hijita! ¡Ya es una señorita! ¡Mamá! Ok, ok. ¿Aló, mamá? Hola. Y tengo una pequeña emergencia femenina. Y necesito ayuda. Sí, aunque sea de ti. ¡Ay, qué bueno! ¡Mamá! ¡Ay, gracias por avisarme! Yo me encargo. ¡Mamá! Compra mimosas, orégano y hierbabuena. ¿Y hierbabuena? ¿Para qué? ¡Hazme caso! ¡Mamá! Señor. Sí. Necesita ayuda, ¿no? Sí, estoy buscando... En español sería toallas higiénicas, señor. Sí, pero no son para mí. Sí, es evidente que no son, pero usted no se preocupe. ¿Qué tipo necesita? ¿Tipo? Sí. ¿Cómo qué tipo? A ver, tenemos de día, de noche, las de noche son más gruesas, las de día y las normales, que son las de tela suavecita, Rapi Gel, Rapi Sec, invisible, ultra invisible, tenemos los tampones, con aplicador, sin aplicador. Y la copita menstrual, pero creo que se nos acaba de terminar. No sé, son para mi hija. ¿Y qué flujo tiene su hijita? ¿Flujo? ¿Cómo que flujo? El flujo es la cantidad de sangre que sale por la vagina de su hija. ¿Vagina? Mi hijita es una niña, no tiene vagina. Ya está más tranquila. Qué bueno, mamá, gracias. ¿Trajiste la hierbabuena? Ah, sí, claro. ¿Para qué, ah? Margarita necesita estar con su mamá. Por primera vez tengo una relación cercana y real con mi hija, y tú quieres que la mande con su mamá. Tu relación puede ser real y cercana, aunque ella se mude a Tanganyika. No depende de la distancia, depende de ti. Bueno, pues yo ya no quiero que se vaya. Ay, hijo, los niños necesitan estar con sus madres. No todos. Yo no tuve la culpa de que tu padre nos abandonara. El día que entiendas eso, vas a ser más feliz. Y yo también. Resuelve este asunto de tu hija con su mamá. Mándala con ella, haz lo correcto. Hola. Hola. Perdón, ¿te interrumpo? No, 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 para nada. Seguro. ¿Y Margarita? Margarita ya se fue a acostar. Necesito hablar con alguien. Uy, ya no queda nadie aquí. Margarita está durmiendo. ¿Qué tal tú? ¿Tienes tiempo? Sí, no hay problema. ¿Estás bien? Más o menos. Ay, no me digas que tú también estás con la regla. Le he dicho que no me busque, que no haga las cosas más difíciles, pero siempre regresa. Estabas muy enamorada de él. En algún momento, sí. Sí. Pero, ¿y qué pasó si el tipo es tan alto y tan guapo? Bueno, no hay que ser mujer para reconocerlo, ¿no? El tipo tiene lo suyo. Eso es todo lo que tiene. Me dijo que... que era soltero. Pero resulta que... ¿no lo es? Qué tal la imbécil, ¿eh? Lo siento mucho, Claudia. Te juro que yo iría y le pegaría un golpe en la cara, pero no llego. Es muy alto. Tendría que treparme una escalerita para llegar. Sí. Y además tomar clases de karate o de algo, porque el tipo me debe sacar la mugre. ¿No? ¿Te imaginas? Se te ve muy linda cuando sonríes. Hoy me miro desde lejos Y no sé dónde empezar Pido un poco más de tiempo Y respirarla a ti Sentir y continuar ¿Y tu chica? Ah, no es tan chica, ¿no? Es grandota. Me lleva como una cabeza encima, se pone esos tacazos y a veces ni llego a verla. Me queda súper grande. Ya. ¿Y tu chica no tan chica? Es bien chica. En realidad, sí. Es un chica. Y tenemos poco tiempo saliendo y la cosa no funciona, pero... Tengo que hablar con ella. Tengo que decirle que ya lo nuestro no va más. Yo necesito estar con otro tipo de mujer. Una que no sea tan rubia, ¿no? Alguien que se lleve bien con mi hija. Que la quiera. Alguien que se vea linda cuando sonríe. Mi hija. Tengo que ir con ella. Sí. Buena idea. No, amor. Sí, gracias por el vino. ¿Qué pasa? Se me ha metido algo. ¿Tienes gato o algo? No. Un vasito de agua me... Sí, claro, claro. Ah, gracias. Gracias. ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Ay. Claudia. Voy a hablar con Talía. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. Sé que muy cerca a ti me puedo encontrar. Este final no me gusta. Tengo que ver algo más. Chequéalo. Está bien. Entra. Música de fondo. ¿Correcto? Falta algo. ¿Qué falta? ¿La gente? No. ¿Qué falta? No, no, no. ¿Qué falta? Color, color. ¿Qué falta? Dímelo. Producto, color, sonrisa. Y, 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 y. Charly, encontré esto en la sala. Dice, para ti de Charly. ¿Es para mí? No, no, no. Es un sobre con algunos apuntes. Eh, dámelo. Es una carta. ¿Para quién es? Charly está secretamente enamorado. Cállate, Rafa. Ya, ya. Dame la carta, chivola. No sea malcriada. Ey, ey, dame. ¡Mira, Dora! ¡Quito! ¡No, no leas esa carta! Eh, Margarita, no leas esa carta, por favor. ¡Quito! Quisiera tener el valor de decirte en voz alta lo hermosa que eres. Lo mucho que me gustaría escuchar tu voz por lo menos una vez al día. Quisiera tener el valor de decirte que quiero ser tu héroe todos los días de mi vida. Pero no tengo el coraje. Mientras espero reunirlo, te lo digo en silencio y a través de estas cartas. Mientras trato de ser digno de ti. Qué lindo. Sí, sí, sí. Ya sé lo que van a pensar. Es que soy un sonso, que soy un romántico. Que pienso que esa chica se va a enamorar de mí cuando nunca lo va. Tranquilo, no, tranquilo. ¡Mátame, tranquilo! ¡Charly, está muy bien! Está lindo, está lindo lo que has escrito. ¡Mátame, tranquilo! ¡Charly! ¿No es cierto, Margarita? Sí, está bien bonito. ¿Y? ¡No te pongas así! Debo enviarle su carta. ¿Qué? 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 Ok. El perro no puede entrar. Se llama Pinocho. Pinocho, dame la carta. Quédate. No puedo. No, no, no puedo. No, no, Chaco. Chaco, sí puede. Chaco, sí puede. Hablas porque no entiendes. Sí puede, Chaco. No puedo, no entiendes. El primer lo que dice es que no vamos a escuchar a su perra de policía de padre en la traducción de Carlos. Y recuerden, no nos llamamos nunca. Sí puedo. Bien. No. Oya. 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 Lo hizo. Oya. 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 Lo hizo. Tal vez ahora sí pueda ser feliz. Ya está todo listo y nos sobra media hora. ¿Me permite un baile, bella dama? Claro que sí, bella dama. Rafa. 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 Shh, tranquilidad. Tú ábrele la puerta y yo me encargo de sacarlo. Shh. Pinucho, anda al guarda. Tranquila, ábrele y yo hago que se vayan. Rafa. ¿Cané? ¿Ah? ¿Cané, si me quiere? No. Tienes que irte. Tu alergia, el perro está adentro. ¿Tu papá? ¿Por qué no te vas a arreglar mientras que mi papá llega? ¿Ah? Estoy muy fea. Sí, estás horrible. Muy fea, muy fea. Sí, sí, sí. Bueno, no estás a la altura. ¡Cállate! ¡Cállate, Mongo! ¡Cállate! Cállate. Ok, me voy a arreglar, ¿y el perro? Está en mi corto. Ya. Sí, apuerte. Ya, ya vengo, me voy a cambiar. Sí. Wow. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Te amo. ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Estás? No. ¿Estás dormido? ¿Charlie? ¿Despierta? ¡Charlie! ¡Despierta! ¡Pasa! ¡Cállame! ¡Cállate! ¿Qué dices? ¡Ahí está! ¡Papá, imítalo! ¡Por favor, imítalo! Ahí estaba el tubulón y huimos. No por miedo, sino por precaución. Ya gustó. Lo extraño. ¿Qué pasó? No, tranquilo. Si tu papá no sabe que estoy acá, entonces, ¿para quién es todo esto? ¡Graham Bell! ¡Nuestro colegio! ¡Disciplina! ¿Qué pasó? Se quedó dormido parado y lo desperté. No, es muy peligroso. Yo partíe. Ya me di cuenta. Perdón, ¿qué haces tú acá? Suéltame. ¡Ah! ¡Con el compas! Me invitaron a una comida. A mí me invitaron a una comida. ¿Dónde está tu papá? Sí, ¿dónde está tu papá? Mis... Mis alicias. ¡Ay! Mis alicias. Por favor, ¿puedes callarte? De verdad no entiendo nada. Yo tampoco. Ya no juego. Suéltame. Suéltame ya. Suéltame. 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 Ya no juego. Ave María. Ave María. ¿Qué pasa acá? ¿Quién lo despertó? No, déjame, déjame. Con Levía no. Con Levía no. Con Levía no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilla. ¿Qué están haciendo aquí? No sé. Dime tú. ¿Tú me invitaste a comer? No. ¿Tú me invitaste a comer? ¿Yo? No hablaste con ella. ¿De qué? No sé por qué pensé que podía confiar en ti. Claudia, sí puedes... ¿Por qué le invitaste a comer? Yo no invité a nadie a comer. Necesito hablar contigo. Te he dicho que no quiero verte. Ahora vas a defenderla. No, Motalia. ¿De qué? ¿De qué? Pero no tengo nada más que escuchar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir. Por favor. ¿Por qué la miras tanto? Porque ese tipo es un imbécil. ¿Perdona? ¿A quién has llamado imbécil? A ti. Pero de broma. Espera, espera. Gracias, gracias. Por favor, que duela. ¡Edoardo, no! ¡Edoardo! ¡Edoardo! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Te tengo, ya la tengo! ¡Basta! 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 ¡Basta, Rafa! ¡La violencia es mala! ¡Masa el alma y te envenena! ¡Basta! ¡Basta! No quiero volver a verte. ¡A ti tampoco! ¡Clovia! ¡No quiero volver a verte! ¡A ti tampoco! ¡A ti tampoco! ¿De qué querías hablar conmigo? Perdóname, Thalía. He debido hablar contigo hace tiempo. ¿Por tu vecina? No, no es solo por la vecina. ¿Entonces? Es por mí, por mi hija. Ok. Yo no encajo acá. Y no hay nada que yo pueda hacer. Así que dejémoslo ahí. Lo siento. Claudia está molesta contigo por mi culpa. Es solo un malentendido. Ya se le va a pasar. No. Yo siempre me logro todo. ¿Por qué siempre estás diciendo cosas feas de ti? ¿Es porque yo me separé de tu mamá? Eso no tiene nada que ver contigo. Nosotros te adoramos. Que tu mamá y yo nos hayamos separado no es culpa de nadie. Mucho menos tuya. No es eso. ¿Cómo se te ocurre decirle a tu hija que estás harta de ella? Que te agobia, que te estresa. ¿Estás tú loca? Fue hace tiempo. Yo estaba muy, muy molesta. ¿Y? Mira, acababa de terminar con Alfredo, ¿ok? La estaba pasando pésimo. Margarita estaba muy demandante. Yo no tenía cabeza para nada. Se me salió. Fue una estupidez. Le he pedido perdón mil veces. Ya no sé qué hacer. No, no, no te preocupes. No tienes que hacer nada. Yo me voy a encargar. Margarita se va a quedar a vivir aquí conmigo. Fue una linda idea la de la sorpresa, hijita. Gracias. 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 Te quiero mucho. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué haces acá? Quiero hablar contigo. ¿Y no tengo nada que hablar contigo? Quiero hablar contigo. Es importante que la escuches. Bueno, si es tan importante, vamos a otro lado a hablar. Piensen en Margarita. Recuerda lo que hablamos. Tú sales, yo entro. Fue una estupidez, Rafa. Lo siento mucho. Yo no sabía lo que estaba diciendo. No estaba bien. Me dijo también que se sentía sola. Que tú y yo trabajábamos mucho. Pero que ahora que yo no estaba trabajando tanto, se sentía mejor. Que por primera vez sentía que tenía una familia. A mí me parece que Margarita está mucho mejor aquí conmigo. Rafa, yo te entiendo, pero no tienes derecho a ignorar todos mis esfuerzos y toda mi relación con mi hija. No, pero tampoco podemos ignorar el hecho de que la niña no estaba tan bien y que ahora está mucho mejor. Ok. Yo he cometido errores. Lo sé. Y lo siento mucho. Pero Margarita ha estado muy bien conmigo durante años. Lo sabes, ¿no? Sí. Yo adoro a mi hija, Rafa. Yo también. No lo dudo. Ya no. Y me siento más feliz que nunca ahora con ella. Yo lo sé. Yo también soy más feliz cuando estoy con ella. Pero eso no se trata de ti ni de mí. Sino de Margarita. Ella tiene que estar conmigo. Soy su mamá, es una niña. Y yo necesito estar con ella también. Tú has tenido una segunda oportunidad y yo también merezco una. Sí, claro. Ahí viene, ahí viene. Arca, cuéntale nuestro plan a tu papi a ver si le gusta. Mi mamá dice que me puedo quedar un tiempo más. Voy a hablar con su colegio nuevo para que la dejen empezar un poco después y recuperar clases. Y que Pinocho y yo podemos pasar vacaciones aquí. Y tú y Rebeca y Charly la pueden visitar cuando quieran. Y ahora voy a vivir en dos países. Me parece un excelente plan. Y yo también tengo uno. Necesito tu ayuda. Ya llegó. Atención, el objetivo ha llegado a buen puerto. Repito, el objetivo ha llegado a buen puerto. Cambio. Corrección, se dice el objetivo ha llegado al puerto. No el buen puerto, al puerto. Nada más el puerto. Repite, el objetivo ha llegado al puerto. No importa, la cosa es que ya llegó. Ya llegó. Procedamos con el plan. Cambio y fuera. Margarita, vamos. Hola, pequeña. Necesito que me comienes, por favor. Es urgente. ¿Qué pasó? Mira, si se trata de tu papá... ¿Qué hacemos acá? Mira. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Tranquilo. Ya está aquí. Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¡Lá no! 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 ¡Enchufe! 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 ¡Pásame el cable! ¡Ya! ¡Estás desnudo! ¡Cuidado! ¡Tranquil! ¡No! ¡Ay! ¿Estás bien? No, sí. Estoy cañón. Yo también. Escúchame. Voy a entrar. Suelta la música y yo entro. Primero entra la música y después tú entras. No, no, no. Primero entra la música y después tú entras. Suelta la música primero y después yo entras. No, no. Primero entra la música y después tú entras. ¿Qué habíamos hablado? ¿De quién fue la idea? Fue mi idea. Entonces haces lo que yo te digo. Entra la música, después entras tú y después yo digo un texto. No, 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 no. Solo texto, por favor. Es la parte más importante. Yo me encargo. Música primero, yo después. Voy a entrar. Voy a entrar. Prepárate. ¿Estoy bien? Sí. Gracias. Suelta la música. Hola. Tienes... No, no importa. No importa. Tengo algo para ti. Mira. La arreglaste. Te dije que yo podía arreglarla. No. No. Gracias. Esto... Significa mucho para mí. Un hombre enamorado en busca de su destino. Una mujer hermosa. Bellísima. Mucho mejor que... Charlie. ...el amor estable. Claudia. Claudia. Yo... Sí, sí, sí. ¿Me esperas? Sí, sí. Mucho. Ya. Ya. Yo... 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 Claudia. Perdóname. Yo no sabía nada. Todo fue una idea de Margarita para que tú y yo podamos tener una cena juntos. Pero apareció Talía y pasó lo que pasó, pero después hablé con ella. Y lo bueno fue que ya terminamos, ya no estamos juntos. ¿Sí? Sí. Sí, a mí lo que me hubiera encantado es que el plan de Margarita funcione y tengamos esa cena juntos. Bueno, yo pude dejar que me explicaras. Lo siento. Bueno... Lo que quería decirte es que... Desde que te he conocido... Siento... Que veo las cosas con mayor claridad. Y... Me siento una mejor persona. Extraño. Y Margarita también. Y lo único que quiero es... Pasar más tiempo contigo. Porque... Me estoy enamorando de ti. Y por eso te he invitado aquí a esta azotea. Porque quiero hacerte una pregunta. Yo sé que... Ya no se usa... Pero... Yo ya tengo 35 años, o sea que estoy acostumbrado... No, no, no... Mentira, no importa. Lo que quiero preguntarte es... ¿Quieres estar conmigo, Claudia? Si me perdonas por haber... Chocado tu auto otra vez. ¿Otra vez? Dos veces. Dos veces en realidad. ¿Qué? Ayer te vi... Ayer te vi... Y sé que estoy... Camino a tenerte toda la vida... Camino a tenerte toda la vida... Camino a tenerte... Mi vida... Te voy a extrañar... Te voy a extrañar... Mucho. Yo también. Eso es. Siempre vas a ser mi mejor amigo. Eres una niña preciosa... Y te voy a extrañar mucho. Yo también. ¿Quién es mi nieta favorita? Soy tu única nieta. Por eso eres mi favorita. Te quiero mucho, linda. Yo también. No te vaya bien. Vamos. ¡Choco! ¡Choco y loco! ¿Entraste? Por favor, cuídela mucho. Es primera vez que viajes sola. No se preocupe, va a estar perfectamente bien. Gracias. Tú, escucha mis canciones. Quiero saber tu opinión. Ya, pa. Toma. ¿Por qué me das esto? Ahí guardo cosas muy importantes para mí. Y quiero que tú las tengas. Ya, yo los cuido. Encuentro nuestra foto en el jardín y eres tú, mi tesoro, mi princesa, mi corazón. Y en tu cofre de candoré, donde guardas tus tesoros, guarda en él también mi corazón. Y debes saber que hoy mis ojos se nublan de... ¿Qué haces aquí? ¿Te vas a separar de Claudia? ¿Por qué me preguntas eso? No te separes. No quiero que estés solo. Yo nunca voy a estar solo, hijita. Porque te vengo a ti. Te quiero mucho. Y eres tú, mi tesoro, mi princesa, mi corazón. Y en tu cofre de candoré, donde guardas tus tesoros, guarda en él también mi corazón. Y eres tú, mi tesoro, mi princesa, mi corazón. Y en tu cofre de candoré, donde guardas tus tesoros, guarda en él también mi corazón. Guarda en él también mi corazón. Y en tu cofre de candoré, donde guardas tus tesoros, guarda en él también mi corazón. Bien, gracias. Bien. ¿No? Sí. ¡Ay, hola! ¡Hola, Sandra! Hola, Margarita, te extrañamos mucho. Yo también. Bueno, los dejo. ¡Chao, Claudia! ¡Chao, Rafa! ¡Apúrate ya! ¡Chao! ¡Chao, chao, Sandra! ¡Chao, Margarita! ¡Chao! ¡Chao! Margarita, ¿sabes que estoy muy contento? ¿Por qué? Porque ya pronto nos vamos a ver. ¿Y a dónde vamos a ir? Es una sorpresa. ¿No se te hace poco conocido este café? Me parece haberlo visto en una foto. ¡Este es el café de mis abuelos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!